En nuestro lado damos en vivo hasta la casa de campaña de UCS porque en este momento se pronuncia Johnny Fernández. Estaba a los jóvenes y le decía, a ver usted, ¿cómo está monitoreando el Distrito 1? Muéstreme. Muéstreme la cantidad de habilitados. Muéstreme cómo y en qué mesa van a votar esta lista de gente. Teníamos la lista de todos los que iban a votar en cada mesa, pero bien registrada. Lo segundo, también verifique que todos los distritos, los 15 distritos, estén bien controlados. Cuando empezó el conteo de votos, en cada recinto teníamos los celulares donde se sacaba foto y cada acta, la fotito que salía, lo mandábamos en línea a internet, directo a nuestro centro de cómputo y ya iba sumando y ya íbamos sabiendo cuántos de votos íbamos teniendo, cuántos tenían también los otros partidos políticos. Entonces, el resultado ya lo teníamos nosotros hace dos días, de la fotografía. Pero no hay que confiarse, yo le decía, no, 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 quiero ver las actas, porque la fotografía puede aguantar cualquier cosa. Además, no se lee bien. Había algunas actas en la fotografía que no aparecían, aparecía un 2 o aparecía un 9, o aparecía un 4 y aparecía un 1. Entonces, le dije, no, esperaremos. Por eso es que no le informamos a la prensa, porque quería mover una columna, chequear bien las actas del original. Entonces, en el centro del cómputo teníamos la fotocopia de lo que se sacó la foto el momento que se cerraron todos nuestros equipos, verificando una columna de las actas. Más de 5.000 actas. Saben el trabajito que es eso, ¿no? Pero estos jóvenes, la verdad es que me sorprendieron, porque yo todos los días iba a mirar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo avanza la cosa. Por eso es que hoy ya le mostramos a la prensa, porque tampoco no podemos especular y decir, oiga, hemos ganado, mostrame, pues, sustentame que has ganado. Por eso fue de que anoche se presentó al Tribunal Electoral todas las actas que tenemos nosotros. Y creo que somos el único partido político que tiene todas las más de 5.000 actas. ¿Por qué? Porque trabajaron ustedes. Ese ha sido uno de los pilares fundamentales. Entonces, al presentar ese informe de nuestro partido al Tribunal, ya estábamos, como dice, respirando tranquilos. Porque ya teníamos los números. Entonces, por eso es que el día de hoy mostramos públicamente el bollo, la más de 5.000 actas. Y mirándolo a una por uno, ustedes decían, ¿y dónde está Yoni? Allá estaba metido, mirando. A ver, muéstrenmela del Distrito 1. Quiero ver, del 1-1-1, quiero saber. Porque aquí no, puede ser que haya 10 haciendo y pueden pelarle. Hay que tratar de no confiarse. Y no nos confiamos. De ahí fue que hoy día ya anunciamos de que la ventaja que tenemos son más de 6.000 votos. Son más de 6.000 votos. Hemos ganado, señor presidente. Queridos amigos, ¿saben qué? Esta es otra experiencia más. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Saben qué? ¡No, no, no, no! Compañeros, el sacrificio ha sido grande y creo que hoy tenemos que asumir con mucha educación hemos sido muy respetuosos. Por eso les pido a ustedes hoy día que sigan con esa disciplina que respetemos a todos los que vienen a los que pasan por acá. De repente no son afines a nosotros. No importa. Yoni Fernández, su alcalde, va a gobernar para todos. Y vamos a dar la vuelta a la página de la campaña. Tenemos que gobernar para todos. ¿Saben qué? Acaban de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender nosotros a disculpar a la persona, a perdonar. somos seres humanos, podemos equivocarnos. Pero si nosotros vamos por el camino correcto, si nosotros hemos diseñado esta estrategia para ayudar al más necesitado, pues sigamos ese camino. La gente tiene certidumbre, quiere respeto. nosotros hemos estado aquí y les pido que se quedan aquí hasta que termine el conteo. ¿Saben qué? No sabemos si termina a las 12 de la noche. Ojalá Dios quiera termine hasta esa hora. Porque de las cinco mesas que están haciendo el trabajo, solamente dos o tres están funcionando. Porque hoy paralizaron. Yo te habito desde las cinco de la tarde estaba paralizado todo el conteo. porque también estaban tienen presión ellos de los otros municipios, las provincias. Y dicen, bueno, nosotros también queremos saber quién es el otro. Por eso es que se está retrasando. No es por problemas técnicos o falta de voluntad. Ahí tenemos nuestros delegados que nos informan todo. Entonces, les quiero dar una buena noticia también. Acabo de recibir el conteo ya no hay por dónde ha ganado nuestro alcalde de Minero. Tenemos el alcalde de Minero de UCS. Ganó.